Teperarios 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 No me quisiste más Sabiendo que sin ti No sé No me quisiste más Solo dijiste a Dios Y te marchaste Mujer, te cuento amor Si tú supieras Cuanto te extraño Quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Que ya no puedo más Porque no vienes Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito tanto Siento que ya no puedo más Amor 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 No puedo más, porque no regreses Te quiero solo, y mi amor Te necesito tanto, aunque ya no puedo más Amor, porque no regreses Te quiero, te quiero 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 Ami Te quiero, te quiero ¡Gracias!